Qué carácter el tío este, por eso es. Mira que tiene carácter el Alejandro. Small. ¡Oh, no! A la primera. Fuera, fuera, Torres. A la primera. Hola, Alejandro, con la banda. ¡Hola, Cullet! ¡Hola, Cullet! ¡Vamos a uno más rápido! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡No pares! ¡Vamos, Juan! ¡Hostia, apreta bola! ¡Vamos, solo, solo, solo! ¡Vamos, Cullet! ¡Apreta bola! ¡Apreta bola! ¡Apreta bola! ¡Apreta bola! ¡Apreta bola! ¡Sigue! ¡Vamos, Alejandro, ya es tuya! ¡Ya es tuya, Corbacho! ¡Que que exterior! ¡Estáera! ¡Gecha! ¡Por la segunda. ¡Sigue! ¡Arte bola! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Estáera! ¡Estáera! ¡ şimdiye, providing! ¡ bland, madre, vamos! ¡D Mitglyn ¡Vale, Sansa! ¡Veala! Tengo, feliz! ¡Tengo! ¡Bus! Por la izquierda, mírala ya.